Jorge Newbery a la cancha saludando a la gente que lo acompañó El rojo San Galletanense esportivo hace lo propio en el Felipe Serafini Y empezaban las acciones con mucha pelota aérea El primer remate se va desviado El tiro libre para Trejo y Vitale en el arco de Newbery que la saca Corner para esportivo no puede evitar en el primer palo Y aparece Javier Lavandina Moroso por la segunda parte del arco Chocándose casi la pelota y después trabando para anotar el 1 a 0 Para esportivo de San Galletano que se ponía en ventaja Y Newbery tenía que salir a buscar el partido desde temprano Con pelota aérea de derecha y por el eje de la cancha También buscando las posibilidades en el área del ruso Aranguren Iba a responder esportivo que quería el segundo Con Parra y Pérez en la delantera con la dupla delantera de las 2P Para el rojo San Galletanense En este caso Manuel Pérez que le pega desviado Intentaba como decía asegurar el resultado Meter el 2 a 0 lo más rápido posible para que Newbery no tuviese chance Se sabe del peligro en el ataque del panza rayada Entonces esportivo iba a buscar con todo para asegurar las cifras Remate que controlaba el ruso Aranguren en el área chica Y la pelota aérea que de nuevo saca con un puñetazo el ruso Después el remate en segunda instancia desviado El final del primer tiempo llegaba de esta manera Y Newbery iba a buscar con pelota a parada Maximillar el tiro libre que pega en el costado de la red Y esta bocha de frente anticipará el Cuches Pende en su regreso Ya segundo partido que está jugando con la orinegra Queda a mitad de camino la salida del ruso Aranguren Y el empate para el equipo Loverense Lindo gol del defensor anticipando en el punto de penal El 1 a 1 en el encuentro Ahora si esportivo iba a buscar ganando el partido Empatando 1 a 1 con mucho más énfasis Iba por el eje de cancha con algunos cambios ya introducidos por Silvio Peinado Iba por el eje de cancha en el área grande y salía Vitales sacando Otra posibilidad en este caso la bandera levantada lo advertía Matías Starly que dirigió fue el árbitro central del encuentro Y marcaba el tiro libre en directo Aranda con el centro para el cabezazo al córner de la defensa de Newbery Llegaría en contragolpe porque claro de tanto ir dejaba los espacios Minka intentaba cerrarle el camino a Villar Que va para un lado para el otro Engancha, define y hace aparecer la figura del ruso Aranguren Y llegará esta pelota muy llovida La peinada, el gol Pero había posición adelantada y el enojo de todo el banco de Jorge Newbery Que pedía que el gol fuera válido Centro, se pasa de largo el ruso Aranguren Se le mete la pelota por abajo del brazo Y el 2 a 1 para Newbery Lucas Pérez anotando de tiro libre el final Se llevó los 3 puntos Newbery de Lobería en San Cayetano Fue 2 a 1